Datos ocultos de encanto que seguramente no viste Dato número 21 En las primeras escenas de la película vemos a Mirabel vistiéndose y alistándose para salir de su cuarto Cuando Casita alcanza los zapatos de Mirabel, que son unas alpargatas, estas tienen un bordado especial sobre ellas Alcanzamos a notar una M, claramente es una M de Marvel, mentira, es una M de Mirabel Y eso puede ser una manera de buscar reconocimiento y aceptación inconscientemente Tratando de encontrar su identidad y originalidad Y así resaltar de sus demás familiares de alguna forma visible No solo lo vemos en su calzado, su nombre también lo hizo en su mochila Y su cara está en su falda, ¿notaste ese detalle? Dato número 22 En muchas partes de su ropa y en varias partes de su cuarto Pero realmente lo que quiere es tener un cerrojo con su inicial en su puerta Al igual que todos en su familia Al final de la película logra tener uno Y es en la puerta principal de Casita Dato número 23 Vemos el mapa de Colombia en el armario de Mirabel Pero tiene una inconsistencia histórica Para la fecha en la que se ubica la película El país tiene 15 departamentos o estados Y no los 32 que aparecen en el mapa ¿Viste el mapa de Colombia en su armario? Dato número 24 La imagen del abuelo Pedro Que por cierto es una pintura Y no una fotografía Ya que la fotografía a color llega a Colombia en 1918 Tiene pintada tres mariposas amarillas Que pueden representar a sus tres hijos O pueden hacer referencia a Mauricio Babilonia Personaje icónico de 100 años de soledad La obra del maestro Gabriel García Márquez Que al igual que el abuelo Pedro Tiene un trágico final ¿Viste ese detalle? Dato número 25 En el comedor vemos 11 platos Que ruedan para llegar a manos de Mirabel Cada plato representa a cada uno De los integrantes de la familia Tiene grabado el nombre en su borde Solo hace falta el plato del pobre Bruno ¿Qué plato te gustaría tener? Espero que te hayan gustado estos datos Deja tu like, comparte y suscríbete para más